De todos modos, si los colaboradores que tiene son gente como Gustavo González, María Patiño, Chelo García Cortés, en lugar de bajarles los micros, yo creo que sería mejor no ponerles. Y ya está, directamente. Coges los micros de ellos, los tres micros, por ejemplo, y se los pones a Mariñas. Los tres a Mariñas. Y así escuchamos todos los piropos, que la verdad es que es lo único que vale la pena de los programas de Jaime. Mariñas, Mariñas piropeando. Es lo que mola, de verdad. Yo creo que este año Mariñas les pedirá a los Reyes Magos un Jaime Cantizano. Eso mola, ¿te imaginas? Ahí los Reyes Magos leyendo la carta, súper incómodos, en plan, Mariñas nos ha pedido un Jaime Cantizano. Molaría, molaría ver a los tres reyes dándole un golpe seco en la cabeza a Cantizano, metiéndolo en un saco y dejándolo en el comedor de Mariñas. Ahí, bueno, ¿qué es lo que ha pedido? Y ahí, yéndose los tres. En fin, para ilustrar un poco las consecuencias de no respetar la Constitución, los chicos de la cueva... Ay, oye, ¿qué crees que le pedirán los chicos de la cueva a los Reyes Magos? No lo sé, pero vamos, yo dudo mucho que los Reyes Magos se atrevan a volver después de lo que pasó el año pasado. Es verdad, fue terrible. En fin, pues dejando a un lado el tema. Ay, Dios. Dejando a un lado el tema sobre qué le pedirán los Reyes, los chicos de la cueva nos han preparado un vídeo recopilatorio con todas aquellas frases y amenazas que han tenido o que se han escuchado en los distintos programas. Eso de te voy a meter una querella, pues se oye mucho, lo que pasa es que yo no sé si luego la sangre llega al río. Mira. La señora Maruja Díaz va a tener una querella criminal por injuria, por calumnia y por difamación. ¿Se quiere un actor en una querella? Lo que tenga que contestar se lo voy a contestar en un juicio. Que llegarán mis querellas. Que eso se va a aclarar en el juzgado. Creo plenamente en la justicia. Yo he dicho que lo voy a aclarar en los juzgados. A mí no me va a callar Maite Sabeba por una querella. No sé si denuncia de demanda o querella. Por una querella. No puede presentar ninguna querella porque está en los infiernos. Creo que está en el derecho de querearse contra mí. Mañana precisamente mi abogado se va a ocupar de ponerte una demanda. Este no tiene valor para poner ninguna querella criminal. Tú también tienes esta querella. Le invito a que ponga no tres querellas criminales, diez querellas criminales. Pero Antonio David va a acudir a los juzgados para demandar, denunciar a Pepa Jiménez. Te estoy hablando de una sentencia que tú perdiste. Tengo pruebas y las demostraré si quieres en un juzgado. Mañana quiero una denuncia a mí, señora. Espero que mañana, pasado, dentro de un mes, me pongan otra demanda más. Seguimos, seguimos. Algunos periodistas saben que más de la mitad de las veces pues todo se les va de las manos y algunos fingen tener momentos de lucidez y aprovechan esos momentos para entonar un falso mea culpa como hizo María Patiño en A Tres Bandas. Te cuento, cuando hubo toda aquella movida sobre si Cayetano, Martínez de Irujo había estado en un local de intercambio o no, pues en A Tres Bandas decidieron debatir sobre la ética periodística. Dicieron aquel debate y tal, y en plena euforia de a veces nos pasamos y tal, pues María Patiño quiso autoflagelarse. Miren. Yo creo que hemos rozado un poco los límites de la ética periodística. Solo nos falta entrar en los cuartos de baño de los famosos. Hay momentos en que los famosos les damos las razones para que nos metan querellas y demandas y de todo lo demás. Yo creo que la información se puede dar y no pasa absolutamente nada, porque nosotros estamos para informar. Yo creo que rasgarse las vestiduras es bastante hipócrita. Es que yo creo que es un poco una casa de brujas. ¿No te das la sensación? Oye, pero no es una casa de brujas. Mira que yo soy de las que vemos. No, pero no es solo. Yo pienso como tú. Yo pienso que toda la información hay que tocarla. Yo creo que hemos dado cosas peores en el periodismo. Cosas peores. Perdona, no. Perdona, déjame hablar. Yo creo que si lo hemos hecho anteriormente quizá nos hemos equivocado y que ojalá no lo sigamos haciendo. Yo por lo menos hablo por mí porque yo no puedo hablar por ti. Yo he participado en algo en que a lo mejor soy crítica y pienso como tú. Pero ¿dónde voy yo con una moral cuando yo he estado en un debate hablando del tema? Pero que, claro... Realmente no he tenido narices de levantar mi hielo. Para mí la mejor es Rosa Villacastín, que se justifica diciendo hemos hablado de cosas peores. Hemos hablado de cosas peores. Que dices, pues vaya un argumento. Es como si un tío sale de la cárcel por haber matado y cuando lo detienen por cortarle el brazo a alguien le dice, no te pongas así conmigo porque he hecho cosas peores. Esto no es nada. Un beso para la gente que ha estado en la cárcel. Otro para ti. Hola. Perdóname, desconocido musculoso, pero es que si no te importa esto en mi despacho, si te pudieras ir... Vaya. Qué torpe. Bueno, te voy a echar una mano. Bajarle el micro, bájale el micro a mí. Quitarle el micro. Bueno, seguimos. Seguimos. Por cierto, Gonzalo Miró también quiso opinar sobre la ética periodística, pero la verdad es que escogió una frase poco apropiada. Digamos que fue tan ridícula como si yo ahora mismo dijera, ¿sabes lo peor de la tele? Que está llena de bajitos. Así de chorra. Pues Gonzalo hizo lo mismo. De todos los ejemplos que podía dar para opinar, cogió uno que le estalló en la cara. Escucha el súper comentario de un chaval que nadie sabe qué es exactamente. En la televisión cada vez hay menos periodistas. En televisión cada vez hay menos periodistas. En fin, vamos ya con el precio de los tomates en Zamora y un vídeo y un vídeo sobre toros que ya pusimos ayer, pero no me acuerdo. Por cierto, una cosa, tengo bien el pelo porque esta noche voy a una fiesta y quiero estar guapo en las fotos. Piensa en Pilar, luego ella va a las fiestas y Gonzalo no quiere hablar con ella, es normal. Es verdad, es verdad. Gonzalo, que no quiere hablar con Pilar es como un crío pequeño. Gonzalo, en mi colegio había un niño que siempre que te acercabas a él te decía, déjame que no te estoy. Y cuando le preguntabas decías, pero ¿por qué no me estás? Te decía, ¿por qué eres amigo de ese? Y se pasaba toda la hora del recreo solo. Lo que le pasa a Gonzalo es que debería dejar de ir a fiestas aburridas y salir más por sitios normales. Gonzalo, mis amigas y yo te invitamos a salir un día con nosotras. Verás que bien te lo pasas. ¡Guapo! 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 En fin... Ya, ya, ya. Buf. Hay, eh... Pero nada. Hay gente que no debería opinar sobre la ética periodística. Voy a obviar que he visto a Blancanieves metiendo un billete a un estripe. Voy a obviar de eso. Hay gente que no debería opinar sobre la ética periodística o sobre quién es periodista o quién no. Aunque uno de los que se lleva la palma sobre la falta de ética periodística es Fernando Gracia. Sí, es un tipo que salió en Channel 4 diciendo que él había estado en el quirófano donde murió Lady Di seis horas después. Escucha qué testimonio tan creíble. Creíble es la palabra. Yo estuve seis horas después de fallecer Lady Di dentro del quirófano donde falleció. ¿Dentro del quirófano? Dentro del quirófano donde falleció. Luisa, ¿pudiste entrar sin medio de seguridad ni edad? ¿No había ningún control? Ya no había control ninguno. ¿Seis horas después no había control? Seis horas en el hospital, en el 6 Petri, ya no había control y en el quirófano tampoco tuve dificultad ninguna. ¿Y no había medidas de seguridad? Que va, tú podías entrar allí como si fuera un Zara. A que yo no había nada. Yo creo que a Fernando lo dejas hablar cinco minutos más y te acaba diciendo que después de estar en el quirófano donde murió Lady Di se fue a comer con Elvis. para comentar la jugada. Estuvimos juntos. Un beso para Elvis. Otro para ti. ¿Me vas a ayudar a tu amigo? No, 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 no. Mi amigo sabe defenderse solo. ¿Por qué? Mi amigo vivió en la calle del rastro mucho tiempo, no pasa nada. Más cosas. Ha llegado el momento de hablar del artículo 20 de la Constitución. ¿Qué dice? Se reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. ¿Te sabes de memoria partes del artículo 20 de la Constitución? ¿Tú has visto cortocircuito? El robot que leía los libros haciendo así. Sí. Yo se lo enseñé. Oh, qué chulita eres cuando te da la gana, ¿no? Ahí yo... Bueno, pues tenemos que referirnos a las fuentes de los periodistas. Fuentes que la mitad de veces han demostrado ser menos fiables que Diño en una sauna. No me preguntes por qué he hecho este chiste, porque ni yo lo sé. ¿Vale? Pero me hacía gracia. En fin, a lo que voy. Todos recordamos el día que el tomate aseguraba que la prueba de que Encarna Sánchez y La Pantoja eran algo más que amigas. Fueron unas imágenes donde se veía Encarna Sánchez en la primera fila de un concierto de Isabel. Y la verdad es que se veía clarísimamente que era Encarna Sánchez. Vamos a recordarlo. 20 millones de personas siguen la actuación más emotiva de Isabel Pantoja por televisión. Solo unos pocos pueden hacerlo en directo. Encarna Sánchez es una de las afortunadas. Consiguió entrada, se sentó en la tercera fila y cuando vio ese espectáculo estuvo aplaudiendo como todo el mundo, que se puso un pie toda la noche. En las imágenes se puede observar como una mujer rubia que ocupa un asiento en la tercera fila aplaude como el resto del público emocionada. Curiosamente, esa mujer lleva la misma chaqueta roja que Encarna Luz en esta fotografía en la que posa con su gran amiga Isabel. Bueno, podría ser Encarna o Papá Noel sin gorro y desatado. Ahí en la primera fila. Ahí, Papá Noel... ¡Canta el yo soy esa! Ahí, con su... Bueno, de todos modos, el tomate nunca se ha caracterizado por la rigurosidad. Quiero decir, el tomate es un poco como la religión. La mayoría de veces tienes que creerte lo que te cuenten sin pedir demasiadas pruebas porque si no, para abajo han picado. Lo guay es darle bombo a las cosas. Eso es lo importante. Tienes que conseguir que tus fuentes parezcan lo más reales, secretas y fiables posibles. Alguien que sabe hacer eso es María Patiño. Sí. Mira la que montaban hace tiempo en Dónde estás, corazón. Programa que, por cierto, tiene un nombre que parece más la pregunta que le haría alguien a una prostituta que se retrase. ¡Ángel! No. Piénsalo. ¿Dónde estás, corazón? Es eso. Bueno, ya me dirás. Bueno, pues mira todo el circo que montó María Patiño cuando los rumores de detención del Carlos Fernández, uno de los implicados del caso Malaya. Mira.